Resurgimiento Atención, gas acercándose a la zona segura Vivan y sus compañeros abastidos volverán Cualquier acción que les haga ganar puntos los hará volverán Me encargaré del tirador Veniendo con los cuatro Arriba Mierda, no Es bueno contar con un héroe Viene cayendo uno Tengo uno aquí Tengo uno aquí Hay varios, hay varios Lo voy a marcar en el cielo Arriba Fútiles en el área Cabe, mal parido Hay un equipo como de 25 Y por aquí Uno de tus aliados volvió al juez Va a buscar armas, Daniel Ahí en la reja No vale, pero que mierda de moneda esa Y No, no, no Ya va, marido, me toque ahí, espérate Que joder, joder Vete desplegando Vete desplegando Vete desplegando Vete desplegando Vete a la mierda Vete a la mierda Vete a la mierda Vete a los aliados volvió al juego Vete Vete Vámonos, vámonos de aquí Sí, yo conduciré Marquemos una tienda, el cementerio hay Tienda, sí, aquí, pero hay gente aquí Y del lado de la torre Dale para la torre, dale para la torre, aquí está El detrás, el detrás, el detrás de la torre, el detrás de la torre Aquí, aquí Dale, vamos a cooperar a ver el lado Agente de la torre, agente de la torre Tira aquí No se acercan Bueno, sigan ahí Ah, Daniel La madre de la puta mierda de la torre ¡No! ¡Qué mentira, huevo! Cajas de suministros localizadas a acercarnos Putos mentiros Adiós, ahí, Daniel Me parecen muy amigables Se acerca el gas, vamos a la nueva zona segura Mira, quien quiera agarrar mis armas Están ahí Yo tengo, yo tengo, yo tengo Con armas buenas Con armas buenas Quítalo a las mías papi, tranquilo Hasta la baja de la torre No Objetivos detectados ¡Vamos por el siguiente! ¡Vamos por el siguiente! Rico, vamos a lanzar algo hermandito a la torre ¿Qué le dije? Te voy a enseñar, ¿cómo se hace? Tiene una entrega de armamento Caja de suministros Vamos a asegurarla ¡Cuánto! Bueno, para que no se te coño, pero no! ¡Jajajajaja! ¡Así se hace! ¡Así se hace! ¡Sí, mira, mamá juego! No fue de la torre Fue otro que está en la calle, en la tienda ¿Dónde están ustedes? Quedan veinticinco ¡Hay que estar adentro! ¡UAB! ¡Enemigo activo! Voy a lanzar un volotón Los refuerzos están en camino ¡Vamos para el otro lado, para el otro lado! ¡Noęi en nieve! ¡Vamos, sen! ¡Oh si! ¡No se mueren nunca el maldito! ¡Vamos,annen! ¡Al siguiente objetivo! ¡Lo mataste a haber! ¡ Oh! ¡Está ahí todavía! ¡No pierdan los terrenos! ¡Adelante! ¡Nueve enemigo activo! Cogí de la madre, perdón. Perdón, 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 perdón. ¡Arriba! ¡Sentiles en el área! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien! ¡Bien! Cámara de la torre. ¡Hemos subido a la iglesia! ¡Mira la iglesia! ¡Atrás! 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 ¡Ya estás bien! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Atrás! 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 ¡Zona segura reunión! ¡Vamos a regresarnos! ¡Dónde caímos! ¡Vamos! ¡Aquí ven! ¡Con este tiro de líneas! ¡De una vez! ¡Vamos, todo el mundo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, de caímos! ¡Caña! ¡Pero querés pasar esta mierda! ¡Vale! ¡Marqué el punto de reunión! ¡Vaya abajo! ¡Atrás! ¡Liquidación! ¡Liquidación! ¡La tienda! ¡Vamos! ¡Máscara de gasto! ¡Auto arreglación! ¡Penico! ¡Sancocho! ¡Sancocho! ¡Cada munición! ¡Ataque precisión! ¡Súper! ¡Ven! ¡Ven! ¡Algo de plata! ¡Sos tabalas! ¡Vamos! ¡Vamos a chaleco! ¡Vamos a chaleco! ¡Para el techo! ¡Vamos! 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 ¡Ataque de rafinio aliado llegando! ¡Está como puente! ¡Llegó uno! ¡Inhibidor de radar enemigo detectado en el área! ¡Caña! ¡Pero esta puta mierda! ¡Hago en todo lo que se menea! ¡Pero esta! ¡El enemigo viene hacia aquí! ¡Oh, po, co, ya me subo al techo! ¡Hugo verde! ¡No importa! ¡El enemigo viene hacia aquí! ¡¿Donde? ¡Párquelo! ¿Está marcado? ¡Ataque de rafinio aliado! Maricolera, no soy capaz subirme al techo ¡Por la reja, maricol! ¡Inútil, pues! ¡Mírame, mírate a mí! ¡Mírame, mírate a mí, ven! ¡Mírame, mírate! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡No acordabas! Sí, 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 sí Si, pero no, igual no soy capaz Y ahora sí Me he pasado Me encargaré del tirador Mira, pero hay gente detrás Hostiles en el área Me parecen muy amigables Ok, tenemos la zona Tenemos la zona, Daniel, para acá Hasta que recibo Para abajo, vamos Coño, vale Yo te paro, yo te paro Espérate, espérate, no lo gastes Ataque aéreo después de tu coño, atento Ya te tengo, no te preocupes ¿Qué? Que mentira Que mentira, que mentira, que mentira No, yo lo agarro, yo lo agarro Tenemos que tomar el techo, vamos Rápido Vienen, 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 vienen Nos asaltan, nos asaltan Cuidado, están por la tienda, están por donde la tienda De ahí Lindo Mierda ¡Mierda! Mierda 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 Que mentira Está disparando Estoy dispuesta Te he dispuesto Está aproximado Me está dispuesto Estareando más suministros Me mira Mierda La tierra Me parecen Mierda Viene uno, viene uno, viene uno El deslazo en la mira De hecho estoy bastante bien así Aquí, aquí Búsqueda completa, eso lo va No parecen muy amigables Hay clientes en la zona Nos detectaron Hostiles en el área Tenemos que mover, no puedo Aquí arriba, aquí arriba Cuidado, mira, mira Atrás, atrás, atrás Mira que está muy cerca No, hay que subir No, hay que subir No, hay que subir Por aquí No, marico, pero tienen que tomar la altura Háganme caso por aquí Bueno, bueno, por la tirolínea Ni siquiera yo por aquí caminatito de pinta, papá Júntese, júntese Júntese, no, no, júntese Amarre, ya está fuerte, fuerte Espérate, espérate Si ves la oportunidad, dale Tú puedes ahorita, Daniel Vamos, juntos, juntos, juntos Vamos, vamos Voy a escotear, voy a escotear Si los veo, los marco Coño Caza próxima Zona segura reubicada No, marico, no puede ser Qué basura Qué basura Dale, dale, dale Tú con calmita Calmita, no vengas por mí Te toca a ti solo, te toca a ti solo No hay de otra Está por aquí Está por aquí, está por aquí Está por aquí, está por aquí Te lo marqué, te lo marqué Vámonos, vámonos, carajo Vámonos, carajo Vámonos Así es que es, Luis Es mi, bebé Dime elito, quiero, quiero Vale